¡Exquisita esta caña! ¡Exquisita! ¡Eso es! Hola chicos, les doy la bienvenida, en este momento me dirijo hacia la escorvina en esta fría fría madrugada de invierno El equipo que me acompaña es mi Shimano Twin Power 4000 XD Voy con una línea Shimano Kairiki 0.13mm Y también mi caña Shimano Lunamis 96mh Un lugar con cierto grado de dificultad, un lugar bastante rocoso Voy en búsqueda de estas corvinas de invierno Así que nada, ojalá que me vaya bien y acompañe ¡Ah! ¡Sergio! ¡Lunamis! ¡Eso es! ¡Vamos! Trenzado 0.13 Shimano Kairiki Probando mi Lunamis 96mh ¡Oh! Se me están viendo las rocas ¡Vamos! 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 El flujo de carbón es de solamente 10 libras Una caña muy potente, muy rica, bastante rígida Lunamis ¡Vamos! ¡Vamos! La corvina Está con la boga Se me salió la boga Ahora si Toma de la boga Sergio que se me salió Ahí está Tenemos Tenemos Acá está Lunamis Que linda Que linda Sergio Eso Vamos Corvina Buen tamaño Está bonita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maravilla! ¡Vamos! 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 ¡Lonamis! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Súper linda! Y bueno chicos, me despido, esto ha sido todo por hoy, la pasé increíble, les recuerdo, respetar las tallas, respetar las vedas, cuidar nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, lleven su basura, chau, chau, nos vemos en la próxima. Gracias.